Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no ves igual Y solo existe un abismo que me hace tanto mal Cuando bailo tú no me abrazas y siempre te estoy diciendo no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr para ahogar y olvidar mi dolor Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí Ahora sorprendido, le doy sonrido Y no quiero llorar porque no vale la pena Y no quiero llorar porque no quiero llorar porque no quiero llorar Y ese aplauso para el amor ¡Qué bonito que es el amor! Sobre todo cuando es ajeno ¿Por qué? ¿Por qué ese fuego de tu boca ya no quema? ¿Por qué me tienes como antes mis problemas? ¿Por qué no escuchas como entonces mis problemas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si quiero acariciarte te retiras? ¿Por qué tus ojos en los libros no se miran? ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis manos ya no puedan en mi pelo? ¿Y con las mías acariciarte te sofero? ¿Qué cordiente y salvaje cantidés? ¿Por qué? Está un río donde viento ardiente fuego Ya no seré con sus plegarios o mis suegros Desciendo más distante cada vez Si lloras por mí ¿Será por qué me extrañas? Si sufres así ¿Será por qué? Te falta Recuerdas al vez A quien besó apurado Que te dejé al partir Y el primer otro grabado ¡Vamos! Y hoy lloras por mí ¿Por qué? Porque es que la vida es otra Eso es La vida es así Si te has quedado sola Muy sola Y a palmas ¡Ey! El mejor gancho o comer Río, río, río verde Río, río verde La vista bajo el sol Donde nadie me pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar ¡Vamos! 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 Esta fácil la regla Es fácil la regla A ver otra vez Para, 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 para A las olas del mar Gracias por ver el video.